¡Buenos días! Estoy aquí en la uni, no he podido grabar antes Voy a dejar de grabar ya porque me da vergüenza que nos vea alguien Y porque no se nos ve nada Y porque salimos super o quemadas o no se nos ve Bueno, vamos a clase, vamos a hacer un break para tomarnos café Y uvitas Y ahora entramos a clase Ya estoy aquí en Goya que he quedado con la rubia con Big Girao para comer Que hoy he empezado la guita, que hoy sí que os lo voy a contar, vale, todo el tema de mi estómago Luego os lo cuento, he empezado la dieta, esta del antibiótico Y no puedo comer casi nada Así que yo no sé dónde vamos a ir a comer y nada Encima se me ha bloqueado el móvil, yo no sé en qué momento Y no lo puedo utilizar hasta dentro de 8 minutos Y no he concretado con ella en qué lugar quedábamos Entonces justo he venido aquí con Blanca porque vivió por aquí cerca Y le he mandado un mensaje, un privado en Instagram desde el móvil de Blanca Pero no se siguen, entonces no sé si lo va a leer o no Así que aquí estoy esperando que le queda esto, 8 minutos Pero que le quedan 8 minutos desde hace... Hemos cogido el coche que yo he estudiado en Bicalbaro y ahora mismo estoy en Goya Que tardo 10 minutos en llegar, bueno, pues sigue que le quedan... Bueno, ahora 7 minutos Ahora sí que está bajando Pero yo no lo entiendo Pero bueno, a ver si la encuentro Porque me da miedo tirar para donde... para allá En plan dirección a donde... No sé, que a ver si me la... cuando la vea... Bueno, vosotros os daréis cuenta al segundo Pero de momento yo estoy preocupada porque no sé dónde hemos quedado Y no tengo ni idea dónde está Y he venido a Goya porque recordáis estos zapatos que os enseñé en el haul de... Antes de ayer o de ayer, bueno... Pues me compré una 38 de zapato Yo tengo una 39 Y os lo enseñé en plan de super guay Hasta que hoy me los he ido a poner Que al final me he puesto los blancos Y me he dado cuenta que era un 38 Y yo, madre mía, Rebeca, hija mía, qué poco inteligente eres ¡Mira! ¡Te he llegado por fin! Es que tú nunca has enterado, pero se me había bloqueado el móvil Ah, no, sí me he enterado porque me ha hablado blanca Ah, ¿sí? ¡Ah, te ha llegado! Claro, tía, yo digo, háblale tú porque si no... Están 15 minutos para llegar y está en plan, ostras, no la voy a encontrar No, y ahora me ha traído a comer algo y coque yo nunca había venido Y la pobre no puede comer nada No, ya, lo malo es que es eso No puedo comer nada de lo que hay aquí Me voy a pedir, yo creo, que esto Espera que se enfoque El Thai Chicken Ball Pero a ver si me pueden quitar los vegetales No sé Me van a odiar un poco No puedo tomar Coca-Cola ¿Tampoco? Espera, que no te estoy enfocando Pero no puedo tomar Coca-Cola Oye, ni yo te traigo algo de tu tía A ver, me lo he hecho No pasa Vale, me he pedido este bowl con Pollo, espinacas, arroz Y ella, la M30 A ver, enséñame la hamburguesa La M30, que lleva cebolla caramelizada y queso de cabra Mala persona Y yo esto, bueno, es que seguro huele muy bien Y ahora la rubia ¡Qué rico! ¿Qué es? Es como gallita oreo con leche condensada No sé, algo que está muy rico, muy rico Y yo un triste café con leche con almendras Porque no puedo tomar leche Deja de reírte Y ahora me he encontrado con Christian De casualidad De casualidad Porque vamos a buscar al bicho Porque cuéntales qué ha pasado con el bicho Porque le llevamos al pueblo Y se meten todos los embolados Y estaba lleno de pinchos y de mierda Inquitables, imposibles Con el peine Lo intentamos quitar con todas las maneras Y encima el pobre lloraba cada vez Entonces hemos decidido pelarle para que no sufriera Ya está, bueno, para que no sufriera Tenía que haberle visto la cara Cuando le he dejado ir la peluquería Ya, bueno, voy a sacar dinero, chicos Que tengo que pagar la peluquería Mirad cómo han dejado al bicho Porque no les hemos enseñado ¡Gordo, ven! ¡Hola, gordito! Mírale, que le han pelado A ver, gordito, mírame ¿Roki? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a casa? ¿Gordo? Bueno, pues luego en casa lo enseño, vale Pero ahora mismo está pelado, pelado Pero está más guapo así ¡Sí, gordito! ¿O no? Ay, pobrecito ¿Eh, no está más guapo así? Sí Ya hemos llegado a casa, vale Hemos estado un rato aquí haciendo cosas Y mirad Así ha quedado el bichito ¡Roki, saluda! ¡Hola! Mira qué guapo ha quedado el bichito ¡Ay! Se deja hacer todas las perrerías del mundo Y os voy a enseñar la cena de hoy Y luego... ¡Uy, perdón! Y luego voy a comentaros ya Lo que me ha dicho el médico que tengo Y por qué tengo que comer estas cosas Y he tenido que dejar de comer otras Pero bueno, os voy a enseñar mi cena de hoy Y no voy a cenar todos los días así Pero hoy la verdad que no... Cristian tenía la dieta pescado, merluza Y son estos medallones que son del Mercadona Que es que están más secos que la pata perrín No, son del Mercadona, no son de Pescanova Los de Pescanova de la merluza larga Y son congelados Ya, pero es que están más secos No tienen casi sabor Están muy malos En plan, no... Lo quemo para que sepa quemado, ¿no? No, en verdad no lo quemo Ayer te lo hice con brócoli y pimentón y no estaba malo El huevito salva la cena Bueno, y encima si me seguís por Instagram Estuve comentando hace como un par de semanas Cuando empezamos a comer sano y todo eso Y Jai siempre decía Tomates del huerto de Cristian Y vuelvo a tener tomates del huevo... Del huevo no Del huerto de Cristian Pero lo malo es que con la dieta esta que tengo que hacer No puedo tomar ni cebolla, ni ajo Un montón de verduras tampoco puedo tomar Os voy a enseñar la cena de hoy, ¿vale? Tengo esta cara, no sé por qué Madre mía, qué ojeracas Tengo... Bueno, me he quitado todo el maquillaje con una toallita Sé que es malísimo Pero es que no podía más Llega un punto que... Me estoy planteando llevarme toallitas a la universidad Para ir desmaquillada Porque voy súper... No voy cómoda La comida de hoy es esta caballa Que es en lata, ¿vale? Eso es muy cutre Y patata al microondas En 7 minutos La partí 7 minutos al microondas Y le voy a echar Chicas, deja en nuestro aceitico Deja en Sierra Santo Tomé Aceite de oliva virgen está buena, me creéis Y luego, por supuesto Tenemos las maravillosas tomates del huerto de Cristian Solamente con sal Sol lo mejor del mundo Y luego Cristian tiene La merruza que os digo en medallones del Mercadona Que a mí no me gusta, es un poco seca Un huevo a la plancha Champis El pan que os enseñé Y la patata también Arrugada Se me está haciendo la boca agua Y luego Cristian está tomando Este té que es mi favorito Pero no puedo tomar porque tiene té Encima el melocotón tampoco puedo tomar A ver Ahí Es una infusión de té frío Con té negro Y está muy bien Y Y yo más cutre Voy a tomar este enestía limón Sin azúcar Y bueno, no es lo mejor del mundo Pero no puedo tomar Coca-Cola Y poco a poco voy bebiendo más agua Baby Mira ¿Te gusta Gran Hermano Bips? No ¿Por? ¿Por qué no? Prefiero jugar al formal Y eso que me estoy haciendo Bueno, me estoy haciendo no Cristian me ha hecho un vaso de leche sin lactosa Con cacao desgrasado del Mercadona Que no tiene azúcar ni nada Cacao puro Desgrasado eso Desgrasado Y eso Y el perro Está en coma En coma Etílico El perro ahí está agotado Después de un largo día de no hacer nada Y un largo día de no hacer nada Y de joderla Pavo Bueno Con esta cara Antes de desmaquillarme Que ahora voy a coger ahí Que tengo Los algodones y todo eso Porque la verdad que me gusta Últimamente desmaquillarme En la cama No sé Como que lo tengo Como que es más relajado Bueno Que la cosa es que no os he contado Lo del estómago Lo que pasa en el estómago Es que tengo Un sobrecrecimiento bacteriano Y también tengo El colon irritable ¿Qué significa Lo del colon irritable? Pues que Puedo estar Tres días sin ir al baño Y de repente Llega un día Y voy Cinco veces al día Una cosa así ¿Vale? Y luego Aparte Lo del sobrecrecimiento bacteriano Es como que Mis bacterias Del intestino delgado De que te ríes Es como que Tres días sin ir al baño Y de repente Bueno baby Y de repente Seis días Seis veces al día Bueno pues eso Que Mis bacterias Del intestino delgado Se han Han pasado Al intestino grueso Y están actuando En un sitio Donde no tendrían Que estar actuando Y viceversa ¿Qué es lo que pasa? Que al final Yo cuando como Mi cuerpo Empieza Como a crear A generar los gases Antes de tiempo Y esto es lo que hace Que se me hinche mucho La tripa Que yo como a lo mejor Una manzana Y parece que me he comido Un cocido Montañés Con alubias Garbanzos Y su chorizo Y morcilla Y no puede ser así Al final Tú estás tomando Una manzana ¿No? Algo que no tiene Mucho yo que sé O yo que sé Que me puedo tomar Una galleta Y me pasa igual Pues eso Entonces ahora Tengo que estar Dos meses Con una dieta La dieta FODMAN FODMAN FOD de FUD Y MAN de hombre ¿No? FODMAN FODMAP Y no tiene nada que ver Creo que Bueno pero da igual Es para que me entendáis Es FODMAN FODFODMAN ¿Seguro? Yo creo que es FODMAP Mi amor FODMAP Map De MAPA FODMAP Bueno pues era Qué mal que no sepa cuál es Pero lo siento Es que Ahí me dieron una hoja Con los alimentos Que no puedo comer Y es eso Al final La dieta esta Tiene alimentos Que puedes comer Y alimentos Que no puedes comer ¿Qué pasa? Que alimentos Que no puedes comer O que no están bien tolerados En lo que sería El tratamiento De dos meses Que voy a llevar Pues son La pasta Manzana La pera Ajo Cebolla Lechuga Leche Queso Pues un montón De cosas Que no voy a poder tomar Entre ellas La Coca-Cola Que ya sabéis Que yo Es el único Vicio malo Que tengo La Coca-Cola No sé Lo estoy llevando Un poco mal Pero bueno Pues eso Dos meses Tengo que estar Diez días Con antibiótico Y después Tengo que estar Dos meses Los otros Diez días Con antibiótico Los otros días Hasta completar Los dos meses Tengo que estar Con unos Unas pastillas Que son más De herbolario Que es porque Tengo Creo Haber entendido Heridas también En el estómago Generada sobre todo Por el estrés Y los nervios Porque ya He subido un vídeo A mi canal principal En el que os contaba Cuando casi me quedo calva Con la alopecia Y los nervios Y el estrés Porque yo la verdad Que soy una persona Muy nerviosa Creo que lo habéis notado Alguna vez En los vídeos No es que actúe Es que soy muy nerviosa Y eso Dos meses Que vais a vivir conmigo Los cuales También te digo una cosa El 20 de octubre Es mi cumpleaños El 20 de octubre No voy a hacer la dieta Ya el FODMAP Ya todo eso Les voy a decir Hijos míos El día de mi cumpleaños Y yo no como mal Pero me voy a tomar una tarta Y voy a tomar Coca-Cola Segurísimo Así que bueno Mañana nos vemos Más y mejor ¿Qué quieres decir? Lo que dijiste ¿De qué dijiste? Le vas a tomar una tarta Gofres Crepes Pizza Nutella Eso es todo lo que dije yo En mi cabeza Que al final no va a ser eso Porque sé que tampoco Puedo pasarme ¿No? Pero tarta voy a comer Y de momento No sé qué va a ser la tarta Si es de Nutella Nos vamos ya Hasta mañana Que tengáis buena noche Buen día Buena tarde Lo que tengáis Que nos vemos mañana En un vídeo Que pesada soy No os olvidéis De ponerle actitud A la vida Os quiero un montón Y Adiós